vale chicos antes de empezar con el vídeo se agradecería muchísimo que dejase un buen like y que os suscribáis todos al canal y también se podría agradecer que lo compartáis para poder llegar a los 100 suscriptores y hacer privadas al canal nada más que deciros os dejo con el vídeo con esto no gano y yo soy primero y yo soy yo no me ha tocado a venir sin mierda de antes tienes el listo de arpón yo no tranquilo no yo no sé quién es quién es 100 da igual me está por el que sea yo voy tirando bueno por tormenta y luego y luego si ganamos una partida y desde esta que llegó a esta partida o de ponerse ahí en un lado hasta que yo esta partida y todos lo pillo sí 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 lo pillo y donde me quería tirar de verdad y abajo y ahí es que más frío que un microondas es que un microondas está caliente un microondas una tú no me tapéis porfa no me tapéis tío a ver también me he atrapado yo estoy muerto ¿eh? ¿eh? bueno amigos es que esto me ha muerto díjono bueno te las que es aquí me estoy muerto tío no te he atesado vamos esto es una broma ¿no? nada una broma no 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 una broma voy a ser tu pute cero chimpas bueno pues me ha tocado el lutazo yo mejor no me acercaré soy la obra para por no me acuerdo que llenara No, casi no, a mí me han tirado, tío No hay castigo, no tienen la ratilla, tío Igual es la ratilla No hay castigo, no hay castigo, no hay castigo ¿Y no puedes poner otro songwars? No, no, este mejor ¿Quién? El de la tormenta, el de la tormenta El de la tormenta no, el de la tormenta no ¿Quién? El que tiene tormenta azul y roja Ese no Ese no Eso es lo más mierda que pueda haber Mentira, ese es el songwars O sea, es mi songwars favorito Pero, tío, ¿quién ha subido tanto? Que no, no va a tirar, o sea Pero que te estoy tratando daño, chico No, no te voy a dejar eso O sea, a ver, creo que sí tengo Tío, déjame, Alberto No me dispare, no me dispare, no me dispare Tírale, tírale, que se lo mereces Tírale, Alberto Estás quedando cerradillo de ahí, eh ¡Estás muerto, estás muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, vale! Ahora te vamos a tirar Ah, pues entonces no subo No, no, sube, sube, sube Estás arriba, ¿no? No Buah, esto me ha muerto, tío No, tío, muerto, muerto Alberto, mátale Está a 103 Y se va a echar bien No, no, me he hecho un hatch de 25, ¿sabes? ¿Eh? Voy hacia abajo, a ver Bus de esta, me quito un poco de daño Mira, me tiro A ver, ya está A ver, ya me quito daño Venga, venga, tío Venga, tío Que racano el de atrás, eh Esa, eh ¿Por qué, tío? ¡Racano de mierda! Yo me voy a quedar abajo No, 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 no Yo no subo Ya, lo tiro No, 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 es que ahora te voy a tirar yo Tú me has tirado antes, tú me has tirado antes Sí, no, que te tiro otra vez Madre Te tiro otra vez, si quieres, eh Pues no subo, sí Vaya, lo tanto que llevo Mira, le voy a dejar con manos de entre los dos Vale Yo no he tirado a nadie, eh Yo tampoco No, a mí, sí, a mí se me... ¿Qué, no? ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me acaba de tirar? ¡Más tirado, Alex! ¡Qué guardo! ¿Quién me ha tirado ahora mismo? Mira, bueno Pero ¿Quién está con el bazooka? ¿Quién me ha tirado con el bazooka? Tío, Alex, eres tú Rata ¿Quién es Rata? Toma, tío Es que es uno de vida casi, tío Está en 104 Y se cura Y se cura Y se cura, la espera arriba Ojalá, ojalá tengo antes ¡Venga, tío! No tengo ganas de la azooka Toma ¡Cole, que se cura! Y se cura, eh Está hasta 29 de vida Y 25 de escudo ¡Cole, que se cura, que se cura! ¡Cole, amigo! Y chicos Antes de terminar con el vídeo Dejar un buen like Suscribiros Y activar la campanita Para no perder ningún vídeo O directo que haga el canal Nada más que deciros ¡Adiós! ¡Adiós!